El libro del apocalipsis del apóstol San Juan Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de dos estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación. Cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre. Porque él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Evangelio según San Lucas Por aquellos días, se puso María en camino y marchó a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamó con fuerte voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí este bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor. Y dijo María, Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi salvación. Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo, y su misericordia pasa de generación en generación para los que le temen. Manifestó el poder de su brazo y dispersó a los soberbios en los proyectos de su corazón. Derribó a los poderosos de sus tronos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acogió a Israel, su siervo, recordando su misericordia, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con ella unos tres meses y regresó a su casa.